La verdad que sí, estamos interviniendo uno de los espacios verdes que tiene el barrio de los inmigrantes, incorporando caminerías, modificando sectores. Ustedes saben que venimos haciendo una fuerte importancia en la utilización de pisos de caucho en la zona de juego de los niños. También mesas en donde se pueda practicar el ajedrez para las personas que les gusta esa práctica. Y también un sector que va a tener la pista como le denominamos normalmente salud, que es donde uno puede realizar prácticas deportivas, más allá de todo, a lo largo de todo este recorrido, toda la zona de bancos para asientos, pérgolas y una serie de intervenciones con algunos desniveles. O sea, le han dado una característica muy interesante, pero lo bueno también es que han respetado la arboleda muy propia de este barrio. Así que entendemos que es una de las obras muy avanzadas que tenemos. Prácticamente en dos meses va a estar terminadas. Así que con mucha satisfacción de incorporar un nuevo espacio verde remodelado. Y obviamente nos llevamos el compromiso de las otras plazas también, con mejoramiento de la iluminación, la zona de rodamiento y también la zona de estar, que es lo que venimos haciendo. ¿Hay una planificación de realizar este tipo de obra en distintos puntos de la ciudad? Por supuesto que en algunos lugares más demandados que otros, ¿no? La verdad que con la dinámica que le hemos puesto a estas plazas, en donde conceptualmente en las ciudades 880, como se denominan, lo que buscamos es que estos espacios sean de uso para toda la familia. Es decir, tiene todos los espacios delimitados, pero también permite venir a concentrarse, poder pasar una jornada tan propia en esta arboleda tan linda. Y hay una demanda importante, pero hemos tomado con un plan urbano ambiental y vamos realizando, como ustedes ven, con decisiones que tienen que ver con un concepto entre lo político, pero fundamentalmente técnico para ir avanzando a lo largo de toda la ciudad. Gracias.